Música Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si no anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grande eres tú ¿Cuánto dicen amén a eso? Música Si no anunciaré y hablaré de ellas No hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grandes tu dominio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Tuyo es todo imperio, el universo lleva a estar en tu poder Grandes eres tu Grande eres tu